AUBIBLIO AUBIBLIO presenta La Llave de Oro Audiolibro completo en español Escrito por Emmet Fox Narrado por Alfredo Toranzo Traducción, edición y revisión del texto de AUBIBLIO Prólogo He condensado la esencia de este mensaje en las siguientes páginas. Si hubiera podido, lo habría resumido aún más, ya que no está diseñado para ser una lección erudita, sino una hoja de ruta para superar adversidades. La erudición y la investigación son valiosas, pero no te rescatarán de un apuro. Sólo el trabajar de una manera práctica en tu conciencia puede hacerlo. El error que comete mucha gente cuando las cosas van mal es ojear un libro tras otro, sin llegar a ninguna parte. Además, se enfocan en el problema, repitiendo cada detalle de éste, lo cual sólo les provoca angustia. Lee la llave de oro en varias ocasiones. Sigue al pie de la letra sus indicaciones y, si eres persistente, podrás superar cualquier obstáculo. Emmet Fox La llave de oro La oración científica tiene el poder de liberarnos de cualquier problema, ya sean problemas propios o de alguien más. Representa la llave de oro que nos abrirá las puertas hacia la armonía y la dicha. Para aquellos que no están familiarizados con la existencia del poder supremo, esta afirmación podría ser atrevida, pero bastará una simple prueba para que no quepa duda de su validez. Y no, no necesitas aceptar la palabra de nadie. Incluso no te aconsejaría hacerlo. Ponlo a prueba tú mismo. Dios es omnipotente y nosotros, siendo su imagen y semejanza, tenemos control sobre todas las cosas. Esta es una enseñanza inspiradora, destinada a ser tomada de manera literal, tal como se presenta. La habilidad para acceder a este poder no es un privilegio exclusivo de los místicos o santos, como a menudo se cree. Todos tienen esta capacidad, independientemente de quién seas o dónde te encuentres. La llave de oro está ahora en tus manos. Esto se debe a que en la oración científica es Dios quien actúa y no tú, por lo que tus limitaciones o debilidades personales no afectan el proceso. Tan solo eres el conducto por el cual se manifiesta la acción divina y tu tarea consiste simplemente en dejar que ésta actúe. Los principiantes a menudo logran resultados asombrosos desde sus primeros intentos, ya que lo único que se necesita es tener una mente abierta y la fe suficiente para querer realizar el experimento. Tus creencias religiosas no serán un obstáculo aquí. Incluso podrías no ser seguidor de ningún dogma religioso en especial y eso no afectaría el proceso. Como todas las metodologías realmente efectivas, ésta también es sumamente sencilla. Todo lo que necesitas hacer es esto. Deja de centrarte en el problema, sea cual sea, y focaliza tu pensamiento en Dios. Ésta es la única regla y si lo haces, el problema, sea cual sea, desaparecerá. No importa la naturaleza del problema. Puede ser algo grande o pequeño. Puede estar relacionado con la salud, las finanzas, un litigio, una disputa, un accidente o cualquier otra cosa imaginable. Pero, sea lo que sea, deja de pensar en ello y piensa en Dios en su lugar. Eso es todo lo que debes hacer. No podría ser más sencillo, ¿verdad? Y por simple que Dios nos lo haya puesto, nunca falla, siempre y cuando se utilice con rectitud y justicia. No trates de imaginarte a Dios, ya que eso es imposible. Piensa en todo lo que sabes de Dios. Piensa en su sabiduría, verdad, amor, etc. Dios está en todas partes. Tiene poder ilimitado. Lo conoce todo. No importa cuánto creas que entiendes estas cosas. Vuelve a repasarlas una y otra vez. Debes dejar de pensar en el problema, cualquiera que sea. La regla es pensar solo en Dios. Mantener una constante revisión del estado de tus problemas es contraproducente, porque significa que estás pensando en el problema, y tú debes pensar solo en Dios y en nada más. Tu objetivo es desplazar todos aquellos pensamientos que se asocian al problema en cuestión, al menos por unos momentos, y reemplazarlos con el concepto que tienes de Dios. Esta es la esencia de la cuestión. Si logras quedar tan absorto en esta contemplación del mundo espiritual, al punto de olvidarte por un momento de la dificultad que te aqueja, habrás vencido a tu problema en la primera batalla, pues habrás escapado de éste de manera sutil y en calma. Para aplicar la llave de oro a una persona problemática o a una situación difícil, piensa, Ahora voy a aplicar la llave de oro a Juan o a María, o a esa amenaza peligrosa. Luego procede a expulsar de tu mente todo pensamiento sobre Juan o María, o sobre la amenaza, y focaliza tu pensamiento en Dios. Al actuar de esta manera con una persona, no estás intentando modificar su comportamiento. Lo que estás haciendo es evitar que te cause daño o molestia, y de hecho, incluso le haces un bien. Desde ese momento, es seguro que se convertirá, hasta cierto punto, en una mejor persona, tal vez más sabia o más espiritual, y todo esto gracias a que has aplicado en él la llave de oro. Si el problema fuese un litigio pendiente u otra dificultad, probablemente se desvanecerá sin causar daño, respetando la justicia para todas las partes involucradas. Si te das cuenta de que te es muy sencillo aplicar esta técnica, puedes repetirla varias veces al día con ciertos intervalos. Sin embargo, asegúrate de que cada vez que lo hagas, dejes de pensar en el asunto en cuestión hasta la siguiente oración. Esto es muy importante. Hemos dicho que la llave de oro es sencilla de utilizar, y así lo es, pero claro, no siempre es fácil girarla. Si te sientes muy asustado o preocupado, puede ser difícil al principio apartar tus pensamientos de las cosas materiales. Pero al repetir constantemente una afirmación de verdad absoluta como, No hay más poder que Dios. Yo soy el Hijo de Dios, lleno y rodeado por la perfecta paz de Dios. Dios es amor. Dios me está guiando ahora. O quizás la afirmación más simple y poderosa de todas, Dios está conmigo. Por muy mecánico repetitivo que pueda parecer, pronto descubrirás que el tratamiento ha comenzado a hacer efecto y que tu mente se está despejando. No luches con fuerza. Sé paciente, pero persistente. Cada vez que tu atención se desvíe, vuelve a centrarte en Dios. No intentes prever de antemano cuál será la solución a tu problema, ya que eso sólo entorpecerá el proceso. Deja que Dios determine los medios y te guíe. Si quieres acabar con las vicisitudes que te aquejan, este es el camino. Tú haz tu parte, y Dios hará la suya. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Hechos 2.21 Soy Alfredo Toranzo. Esperamos que hayas disfrutado de esta producción de La Llave de Oro, de M. Fox. Este audiolibro ha sido dirigido y producido por Matthew Ticona y Aaron Medina. Edición y revisión del texto Auviblio Editorial Copyright de la producción 2023 Auviblio Estudios Todos los derechos reservados Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Gracias. 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 Gracias.